Están enredando el juicio político a Gustavo Petro. Denuncia congresista Cristian Garcés. El representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático exigió que Alirio Uribe sea declarado impedido para estar en la investigación por diversos conflictos de interés. Hay una mayoría de congresistas en la comisión de acusaciones que están enredando el juicio político a Gustavo Petro. No quieren aprobar la recusación que ha presentado a Alirio Uribe. Así denunció representante a la Cámara, Cristian Garcés, los inconvenientes para que avancen las múltiples investigaciones en contra del primer mandatario nacional por presunta financiación ilícita de la campaña, violaciones de topes electorales, entre otras. Garcés resaltó que Alirio Uribe es el principal al pil de Gustavo Petro en la Cámara de Representantes, pero a la vez es el coordinador de los investigadores en la comisión de acusaciones. Garcés explicó que el juicio político es por indignidad política y no un proceso penal, por violación del artículo 109 de la Constitución Política. Exigimos a la comisión de acomisiones que haya resultados, transparencia y eficiencia en el proceso. El señor Alirio Uribe debe ser declarado impedido, porque además tiene muchas más situaciones impedimentos que la representante Cátel y Miranda, a quien ya se la aceptaron. Explicó la sesión programada para el 27 de noviembre, que tenía como primer punto del orden del día la discusión de una recusación contra el congresista Alirio Uribe. Fue cancelada con menos de 10 horas de antelación y cuestionó la falta de explicaciones sobre esta decisión. Por ley quinta, ellos deberían aprobar mi recusación, expreso en un comunicado. Además, señaló que esta es la tercera vez consecutiva que la comisión pospone la discusión de su recurso, mencionando casos similares ocurridos el 13 y 19 de noviembre. Cada vez es más evidente la influencia del presidente Petro, no solo en la conformación de la comisión de acusaciones sino en su funcionamiento, declaró. Además, señaló un presunto uso selectivo de leyes como la ley quinta y la ley 600 para dilatar los procesos. Dependiendo de lo que les conviene, usan una u otra para trabar el proceso, afirmó Garcés, quien también cuestionó si miembros de la comisión han recibido beneficios o presiones del gobierno nacional. El representante hizo un llamado al presidente de la comisión de acusaciones, Leonardo Gallego Arroyave, para que retorne el control de la entidad y garantice el desarrollo adecuado del proceso.